qué tal gracias por estar aquí una vez más en mi canal hoy les traigo algo que a todas nos encanta hacer que son unas compritas un hall este hall únicamente es de pulados cosméticos y bueno lo he ido juntando a finales de agosto y principios bueno hasta ahora de septiembre así que nada sin más preámbulos te invito a que te quieres saberlo para empezar he comprado de la mayoría de las cosas o casi todo es todo todo es de droguería este he comprado únicamente un artículo saben que me gusta muchísimo la marca de débora milano que tiene productos muy muy buenos que son bastante accesibles de coste y bueno yo con esa marca estoy encantada he comprado esta brocha que es la brocha esta es como biselada se las voy a sacar ya la utilizado la verdad esto me ha costado estaba a 9.99 pero estaba en descuento en el corte inglés así que la cogí en 7 y algo es así de este tipo de este tipo se ve un poquito sucia pero porque la he utilizado ya la he utilizado varias veces la he lavado y deja de decirme déjenme decirles qué arrepentida de haber comprado la brocha porque a la primera este lavada se le han enredado los las cerdas o los pelos o como quieran decirle este se dice que es de el pelo es de cabra que dicen la verdad no es que es como con un amor odio porque la verdad que hace muy bien la función porque yo la he comprado para el contorno de rostro este y la verdad que funciona muy bien pero en el momento de de lavarla como que ha perdido lo chatita que estaba estaba un poquito más chatita así no sé obviamente no voy a volver a comprar ninguna brocha de devora milano sin embargo los productos que tienen de esa marca son muy muy buenos a mí me gustan muchísimo y me funcionan muy bien pero sin embargo la brocha está este pues a mí por lo pronto no me ha servido no me ha gustado y creo que la utilizaré pues porque porque ya me me gasté el dinero entonces estén pues nada hasta que se acabe o hasta que yo me arte de utilizarla este pues estará dentro de mis cosas bueno también otra cosa que he comprado ha sido de la marca de astor también es una marca de droguería no hace mucho les poste en instagram una foto de una paleta que había comprado que me ha encantado al al pasar y vía el stand de astor estén hay cuatro diferentes tonalidades que han sacado para ahora al otoño invierno y bueno ha sido esta paleta que ya se los había yo enseñado tiene bastante bastante pigmentación es muy muy bonita tiene unos colores este parece negro pero no es negro es un color gris obscuro luego viene un doradito un poco más clarito el dólar y del dorado perdón y luego viene este en platea dictó que es un común no sé cómo para darle un punto de luz decir en la que la paleta está me costó nueve euros regulín regulante de coste para ser tan pequeñita me gustó mucho las tonalidades pero sin embargo ya llevo un par de looks haciendo esta con esta paleta y me he dado cuenta que es bastante polvosa o polvorienta los colores son muy muy bonitos la verdad este naranja dorado y luego este amarillo oro más o más bien son muy muy bonitos creo que esta paleta la voy a dejar para para diciembre que vienen los colores más dorados y esas cosas pero la paleta en sí es muy muy bonita los colores es una pena que sean tan polvosas pero bueno ya se ha hecho el gasto así que nada la voy a utilizar y otra cosita que he comprado de astor ha sido este como un es un long lasting o un una es un lápiz que también es muy bonito es un color mate es el perfect stay 24 horas el la línea de la de mate y bueno este número es el 120 new chic o chic nude muy bonito también y la verdad que es que me ha encantado porque es un color muy bonito de hecho ahora lo llevo aquí lo que es en el lagrimal la parte de la parte de aquí de abajo si lo ven lo voy a le voy a dar otro retoque es muy muy bonito y bueno de este sí me estoy muy muy contenta y me ha dicho el día que fui a comprarla me ha dicho una de las chicas que ya tiene todos los colores y que merecen la pena este en utilizarlos así que bueno pues me voy a ir haciendo poquito a poco de estos de estos lápices y nada en principio este me ha funcionado bastante bien el color nude es muy muy bonito y bueno nada este es uno que sí volvería a repetir así que voy a seguir comprando los colores que hacen falta de la marca de maybelline he comprado tres productos estos tres productos dos de ellos les tenía ganas y bueno uno realmente ha sido la reposición saben que me encanta este corrector de ojeras que es el corrector tratamiento el borrador es el instant anti-age yo estoy utilizando ahora como no cogí moreno en el verano pues estoy utilizando el tono light y la verdad que este creo que es el tercero cuarto que he comprado me encanta la verdad que me encanta para piel mixta viene genial saben que también tengo piel mixta y bueno este yo creo que no hay corrector que no me guste que no sea este y en principio no pienso probar a otro porque si me ha funcionado este lo voy a seguir comprando así que realmente ha sido este una reposición porque ya me quedaba muy poquito el que estoy utilizando otra cosa que también he comprado ha sido esta estos polvos también se los poste me parece en el instagram si no me si no me equivoco he cogido yo el tono 21 nude ahí está y bueno aquí te dice que es water proof lo estado probando la verdad que es muy muy bueno es súper súper cubriente lo he probado con una base de maquillaje y luego para sellar los estos polvos he probado únicamente sólo los polvos para para ponerme en el rostro y a lo mejor unificar un poco el tono de la piel y es buenísimo es muy muy bueno dura bueno yo me he puesto a lo mejor me ha durado a mí unas 12 y 15 horas es fantástico la verdad que es muy muy bueno quizás un poquito pesado pero está muy bien viene con el espejito aquí y bueno viene con una motita o algo así pero viene en un plástico esto yo normalmente no lo he sacado porque no lo he utilizado y bueno el color es este es el new y es bastante bastante cubriente para piel como les dije para piel mixta viene genial genial no he tenido que ni tampoco estén retocarlo cuando le he hecho con la base de con una base de maquillaje bueno la que casi siempre utilizo de la fit me este y bueno yo estoy muy muy contenta con este con este polvo como les dije quizás un poquito pesado pero muy bueno y bueno water proof buenísimo también porque este ya saben siempre sudamos y esas cosas no queremos que se nos que se nos corra pues yo creo que este es perfecto otra cosa que también tenía muchísimas ganas de ellas a de hacerme con él es un gel en crema he comprado también este que yo creo que ya les haré en primeras impresiones sobre este porque no lo he utilizado es el estudio al lasting drama el eyeliner 24 horas este me ha costado 11 euros en el corte inglés pero lo he cogido con descuento así que me ha costado unos 8 y algo o sea que tampoco no está tan mal creo que es además de enseñarles cómo cómo viene porque a lo mejor muchos de ustedes lo utilizan o saben cómo es pero se los voy a enseñar viene con un pincelito así con la marca del maybelline y luego viene un tarrito así es que lo puedo sacar así de pequeñito con lo que es el lo que es aquí este el eyeliner es así de chiquitito y bueno este no lo he utilizado creo que voy a hacer un primeras impresiones sobre este a ver qué es lo que tal no soy muy buena haciéndome el eyeliner con el gel en crema pero bueno voy a practicar a ver qué tal me qué tal me va y si me funciona pues ya se lo sigue diciendo también bueno otra cosa de droguería que he comprado y tampoco me podía resistir de hecho se los he posteado hace un par de días también en el instagram ha sido esta base de maquillaje he visto muchos reviews de las chicas americanas he visto algunos reviews acerca de también las chicas españolas así que me he decidido a comprarlo y bueno a ver qué tal me sale porque estaba yo entre si lo compro no lo compro no sé a mí me gustan las bases que sean bastante cubrientes pero he visto que han tenido muy buena aceptación esta base de maquillaje así que también creo que les haré un primeras impresiones sobre sobre esta no voy a hablar mucho de ella porque no no tengo conocimiento sobre ella pero bueno me echo con ella así que me ha gustado muchísimo muchísimo tenerla quiero decir porque no nunca no lo he utilizado no así que a ver qué tal me sale es esta de l'oreal y bueno en principio el precio tiene 12 50 pero me salió 9 95 porque tienen descuento ahora la marca de l'oreal así que bueno pues me echo con ella y a ver qué qué tal me sale a mí a principio de mes de septiembre o finales de agosto este mi marido se fue de viaje y me trajo un par de cositas de donde donde fue así que lo único que le pedí más bien es que si encontraba este tipo de labial que es el que llevo puesto este me lo comprase y bueno ya saben es el famosísimo de sephora el número 3 es muy muy bonito es un color entre color fresa diría yo exactamente porque no es ni un rojo ni un rosa es como un color fresa es súper bonito es bueno estoy encantada con estos labiales estén saben que tengo otros tres este se ha venido ya a la colección y bueno yo creo que se va a venir otro no sé muy bien si el 7 o el 9 no recuerdo muy bien creo que sigue el 7 del 7 o el 9 no sé no recuerdo pero bueno este ya saben que es uno de mis favoritos es el que actualmente llevo puesto y bueno me ha durado yo que sé una 15 16 horas 18 horas a veces ya obviamente cuarteando y esas cosas pero bueno es bastante bastante resistente y sobre todo las tonalidades que tiene son súper súper bonitas así que la verdad que te recomiendo mucho utilizar este tipo de labiales porque te van a gustar otra cosa que también esto me ha me ha traído ha salido un bronzer de la marca de kiko este es el número 103 terracota la verdad que es muy bonito este este bueno es que me pasó el teléfono mi marido y ya hablé con la chica de de kiko viene en un envase así redondito a lo mejor muchos de ustedes lo conocen y bueno trae lo que es el espejito y luego aquí el color también les he posteado una foto en instagram así que vayan vayan a mi instagram y busquenlo ahí en las fotos porque seguro estén a lo mejor no se ven muy bien ahora porque está un poquito nublado pero la verdad que es muy muy bonito el color a ver si se puede y lo puedo vender es muy muy bonito es un terracota se puede decir que casi tirando naranja pero no es un naranja para el bronzer bueno para el contorno queda perfecto así que este me parece que le costó 77 euros y bueno este estaba en nueve euros pero dice que también le costó 7 euros así que estaba bastante bien no se si todavía sigan en descuento pero está muy bien bueno chicas este ha sido todo mi pequeño gran haul se puede decir de maquillaje o de cosméticos este ya saben cualquier duda o pregunta que tengan déjenmelo aquí en abajito en la cajita de información también si ustedes han utilizado algún producto que les he enseñado por favor díganme qué tal les ha funcionado así yo también puedo tener alguna referencia sobre ello y nada ya sabes seguirme por todas las redes sociales en el facebook twitter pinter es instagram en el google plus en el blog en fin donde ponga mi nombre seguro estaré allí y nada te mando un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo bye y y y